María Magdalena, ella había conocido su poder, ella sabía que él tenía algo diferente a todos los demás. Siete diablos fueron expulsados de ella. Todo aquel que alguna vez ha sido liberado del diablo por el poder de Jesucristo sabe dónde está parado. Nadie puede venir a su gran presencia divina y seguir siendo la misma persona. Usted es, usted es cambiado. Algo le sucede a usted. No, usted puede mantenerse a la distancia. Y psicología, imaginarse esto y aceptar esto, una cierta cosa y algunas teorías o algo así. Pero nosotros no creemos en teología. Nosotros creemos en el poder de la resurrección de Jesucristo. Y cuando usted entra a su presencia, algo sucede en su vida que lo cambia. Usted ya nunca más es el mismo, el hombre que ha estado en la presencia de Cristo. Jesucristo. Y cuando usted entra a su presencia, algo sucede en su vida que lo cambia. Usted ya no es el mismo, el hombre que ha estado en la presencia, algo sucede en su vida. Jesucristo. Y cuando usted entra a su presencia, algo sucede en su vida. Usted ya no es el mismo, el hombre que ha estado en la presencia, algo sucede en su vida. Jesucristo. Y cuando usted entra a su presencia, algo sucede en su vida. Usted ya no es el mismo, el hombre que ha estado en la presencia, algo sucede en su vida.